Se llama El Ranchero Aquí se planta El Ranchero Que alegre me va a cantar Que alegre me va a cantar Aquí se planta El Ranchero La Esa que me sale a amar Para ella mi amor entero Soy Godoy sin vacilar Ay, la, 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 la ¡Echo a mis amores! ¡Vamos a cerrar el tiempo! Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Se lo doy sin vacilar Bueno, la historia es que hay que decir en principio que el grupo tiene 13 años Ya de hoy, 13 años de trayectoria de haberse formado como La Molienda Entonces en un principio era La Molienda, era el nombre del grupo En el 2014 tuvimos una presentación en televisión, Televisa, Foro TV Pues no íbamos preparados para nosotros, nos pidieron fotos que no teníamos en ese momento Entonces todos íbamos como La Molienda y yo me acuerdo que de pura payasada Hice una foto, hice una foto en Facebook en donde yo le puse La Molienda Folk Trio Entonces nos piden fotos y nos piden fotos y ellos toman esa foto para la cortinilla Y nos anuncian así, La Molienda Folk Trio, se hace el programa y todo Y coincide con que nos enteramos que en Veracruz hay un grupo que se llama La Molienda Ellos son originarios de ahí de Veracruz, son músicos de tradición Nosotros pues radicamos aquí en la ciudad Y entonces bueno, aprovechamos esa situación para que hubiera esta distinción En La Molienda, digamos, ellos, porque no sé la verdad cuántos años lleve Y nosotros bueno, nos empezaron a identificar con ese enorme Y así se quedó, esa es la historia Además somos tres, que tocamos folklor La idea también es que, resumen porque Tratamos de hacer la mayor cantidad de estados, de música de diferentes estados de la república Pues como base nosotros tres Si ya hay algún repertorio que intentemos músicos invitados, pues lo hacemos Pero tratamos de tener la base musical ¿Cómo es que sus familias llegan aquí a Ciudad Mesa? ¿De dónde son originarios? Yo primero pues, mi madre se vino con sus hermanos y vivían en La Pensil Me inventaban un pequeño departamento Así que todos los que se vinieron del pueblo Venían nomás sus hermanos de mi mamá, sino otros paisanos Y de repente ya estando ahí, ya acomodándose ellos a trabajar aquí en la ciudad Se enteraron de que había una oportunidad de comprar un terreno O sea, era nuevo en ese momento Y pues se vinieron a comprar Y resulta que eran mis tíos Y están así, de somos vecinos Porque la mayoría compró cerca Ahí es que, a la más de dos cuadras, no, tres, pero así fue Esto por ahí del 75 ¿Y de qué pueblo venían? Familia, por parte de mi mamá, vienen del estado de Hidalgo De un pueblo del municipio de Xochicuertla Que se llama Jalamelcos, ahí en la sierra Y allá viene Y por parte de mi papá, pues de allá, de Oaxaca O sea, Hidalgo y Oaxaca se juntaron Se juntaron aquí y acá estamos ¿Qué es el resultado? ¡Ah! ¿Omar? Sí, pues en mi caso, mi familia somos de Oaxaca Somos oaxaqueños somos de la Mixteca La Mixteca Alta Del distrito de Tlaxiaco Tlaxiaco, y bueno, ahí muy cerquita Está el municipio que es Santiago Yosundúa Santiago Yosundúa Y mi familia, bueno, lo que me cuentan Mis papás es que Pues nunca se imaginaron emigrar, ¿no? Esto fue a raíz de una situación de una de mis hermanas Que tuvo una complicación de salud Y mi papá siendo maestro, pues tenía el liste, ¿no? Pero quería, se empezó a tratar aquí en la ciudad Entonces, lo que hacía era venir a las consultas y regresarse Entonces, estuvieron un tiempo en el centro En la colonia San Rafael Por Metro San Cosme Pues, viendo esta necesidad de Pues el gasto que era venir e ir Pues la misma situación Había terrenos muy baratos ¿Verdad? Terrenos que podían pagar así Este... En párrafos En pagos Y fue como se sentaron aquí en En Ciudad de Saborcoy De hecho, compraron Aquí por la Avenida Sor Juana Y nada más compraron Y se fueron, se regresaron Cuando regresaron, pues ya estaba construido No, era una... Ya era un negocio, era una farmacia Y les dijeron, no, no se preocupen Pues elijan No había realmente casas Estamos hablando también de los años 70's Y eligieron aquí en la villada Aquí en la villada Y cama de piedra Ahí, ahí eligieron Y ahí fue donde ya Nosotros Nos tocó Pues De niños Vivir aquí Y lo que hacíamos era Todas las vacaciones Regresar a Oaxaca Porque pues era nuestra casa De ahí éramos Todas las vacaciones Era regresar Y entonces, bueno Hemos mantenido siempre La tradición Eso pasaba en Mixteco La comida La fiesta de allá Y allá es una tradición Muy musical Yo creo que pues de ahí viene Este gusto por la música Y finalmente lo que somos Pues mis hermanos Nos tocó Pues ya estudiar aquí Hacer una preparatoria En la universidad Julio Pues Resulta que Mi mamá Este La familia por parte de mi mamá Que llegaron aquí a Nesa Son de un pueblo De Michoacán Que se llama Santana Y llegaron Sí pues en los años 70's Igual Esa misma fecha Mi mamá era joven Yo creo que tendría unos 17, 18 años En ese entonces Mi madre Pero eran este Ocho hermanos Y mi abuelo Me acuerdo que Me parece que Justo en estos momentos Creo que está Viendo la posibilidad De vender sus tierras Porque Mi abuelo Este Materno Trabajó el campo Así con sus manos O sea Él Sembraba frijoles Sembraba Más Este Tenía animales Mi abuela Ama de casa Toda la vida Pero Según lo que Tengo claro De la historia Fue que Las cosas en el campo En esos años Pues no estaban Económica Ni políticamente No tengo bien claro Qué estaba pasando Pero resulta que La situación en el campo Estaba difícil Y resulta que Se vienen mis abuelos Para acá Buscando una mejor vida De hecho Mi abuelo Trabajó en una fábrica Muchos años Este Se vino buscando Pues hacía trabajo Acá Y la vida Y resulta que Se sentaron En la colonia Estad Aquí en El municipio De Mesa Y Según me acuerdo Este Llegaron Bastante Bastante gente De Michoacán Y pues No Ellos no Creo que no En un inicio No No compraron Los terrenos Creo que llegaron A A sentarse A invadir Este Si Literalmente A invadir Ya después Este Parece que se empezaron A regularizar Ya Este Terrenos Y Pues iba a segmentar Para las calles Y avenidas Pero ellos llegaron Me parece que así Y este Un cuartito De la minita Es el inicio De Y pues Mis ocho Mis siete tíos Y mi madre Ahí Mi papá Es de un pueblo De Xochimilco Que se llama Que se llama San Gregorio De hecho Hay algo curioso Porque Este La gente de por ahí Se dicen Chicuarotes En los azares De la vida Mi mamá Estudió enfermería Y mi papá Estudió enfermería Y arquitectura Pero en su segunda Carrera Este Le tocó ir a hacer Un servicio A mi papá Creo que se llama El Oro Allá en Michoacán Pues ahí en la clínica Se encontró a mi mamá Que curiosamente Ya estaba Yendo a hacer Su servicio allá Y no Acá En la ciudad Y pues ahí Se conocieron Y ya Nosotros Nacimos Yo y mis hermanos Nacimos En el liste este Que está aquí En Zaragoza Pues si nosotros Le digo a mis carnes Nosotros somos coyotes Coyotes Somos Ahora sí que originarios De aquí De Cisverde Se agualcó Y pues esa es la Esa es la historia Y ahora Estamos hablando Que Hay una Ascendencia En Michoacán Oaxaca Hidalgo Y Distrito Federal O Xochimilco Es lo que se ve En sus familias ¿Dónde estudiaron? Yo estudié Aquí en la escuela De Bellas Artes Que está aquí En Cuarta Y Corte En la cual ahora Yo soy profesor de El técnico En música Y ahí pues ya En el movimiento Estuve en la nacional Ajá ¿Tú máster? Sí Yo estuve En Escoposalco En la escuela Normal superior De México Ahí estuve Estudiando Y fue cuando Descubrí El gusto Por la música Y alternativamente Bueno De manera alterna Ahí estudié Música También en la escuela De Bellas Artes De Ciudad de Zabacote Que es donde Conozco Luis Antonio Somos De la edad Entonces nos tocó Ser compañeros De música Y desde entonces Nos conocemos En 1998 Y de ceros Yo no sabía nada Era como La inquietud De aprender música Ya tenía yo Veinte años Y pues No tocaba nada Entonces Este Pues fue la Circunstancia Al encontrarnos Ahí El aprender juntos Y desde ahí Pues no ha parado Este gusto Después estuve yo En la nacional de música En la Que antes se llamaba Así Escuela Nacional de Música De la UNAM Que ahora es La facultad ¿Verdad? De música Este Ahí estuve Estudiando educación musical Pero porque ya Me incliné Hacia la La actividad artística La música Julio Este Pues yo Todo mi nivel básico Fue aquí en Ciudad Mesa Prescolar Primaria Y secundaria El bachillerato Yo lo Lo estudié En el CCH Oriente Después del CCH Oriente Estudié Era medio rebelde En esos entonces Y antes de entrar A la universidad Porque también Entré a la universidad Este Me inscribí En la Escuela De Bellas Artes De aquí De Ciudad Mesa Hualco Y ahí conocí A los profesores En ese entonces Fueron mis maestros Y pues más adelante Pues me jalaron A incluirme Al proyecto Creo que este Creo que Me apoyaron Y vieron De cualidades Y desde ese momento Hasta entonces Pues estoy trabajando Con ellos Terminando la Escuela De Música Me llegó Por ahí Un comunicado Del CCH Un comunicado Oficial De la UNAM Que tenía todavía Pase directo A la universidad Y estudié Comunicación Y Periodismo Aquí en la Facultad En Aragón Y pues hasta ahí Mis estudios ¿Quién me platica Esta que acabas De mencionar Del proyecto Eran tus maestros Fuiste allí A aprender algo De música Pero ¿Qué cosa era el proyecto? Ya musicalmente hablando ¿Qué cosa querían? ¿Qué buscaban? ¿Cómo inician ustedes En esta situación De no tan solo Ya ir Y aprender Y enseñar Sino de conformar Un grupo Bueno Yo recomendaba Que antes de llamarse La Molienda Y después La Molienda Fortrio Nos pusimos Mexicarte Junto con una compañera Unión Y empezamos A tocar Música clásica Pero resulta que Este Empezamos a meter Por ahí Que Que cielito lindo Que una llorona Totalmente instrumental Y Y empezamos a ver Que Que la gente Estaba A la Yo digo Porque Realmente Nuestro En un principio Donde tocábamos Ser en mesa Una que otra vez Por 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 La Esperada Aquí Este Que en una casa de cultura Que en la otra Que en Donde se fue una fiestecita Que se pudiera sonar Y entonces Cuando vimos Pues este Que 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 Pues la La gente Aquí Estaba adiciosa De Escuchar música Mexicana Y Sin querer O Queriendo No Sabemos Empezamos A Juntar Para Compar Los Instrumentos Y Cuando nos dimos Cuenta Ya estábamos Intentando Tocar Sonido Jarocho Y Cuando nos dimos Cuenta Ya estaba Ya se había Habido Este Raúl Ya estaba Omar Y Cuando nos dimos Cuenta Ya estábamos Yo estaba Tomando El curso Y Cuando nos dimos Cuenta Ya estábamos Sonando Los Festivales Y Cuando nos dimos Cuenta Ya estamos Aquí Felices Tocando Música Tradicional Con Mayor Respeto Posible Lo decimos Nosotros Somos Músicos De Tradición Iniciamos Los tres Tocando Con Música Clásica Y Tratamos De emular Tratamos De Hacerlo Con Mucho Respeto Así Que Siempre Con Mucha Admiración A La Gente De Tradición A Los Músicos Que Están Ahí En Los Pueblos Y Que Gracias a ellos Se Mantiene Esta Música Porque Ellos Nunca Bajaron La Guardia Siempre Estuvieron Ahí Sonando Nuestra Música Y Gracias A Ellos A Todos Estos Músicos La Admiración El Interés El Gusto Se Nos Quedó Y Ahora Queremos Transmitir Ese Gusto Por La Música Tradicional Está Bien Que La La Juventud Se Escuche Otros Géneros Como En Su Momento Yo Creo Que Todos Escuchamos Ska Reggae Rock Pero Este En Cuanto Empezamos A Ahora Si Que A Escuchar Este Tipo De Música Nos Enamoró Y Aquí Estamos Sonando Y Esperemos Que Que Hay Gente Que Se Enamore Igual Que Nosotros De La Música Tradicional Comentaban Que Ya Son Cerca De 20 Años 13 De Manera Oficial Claro Pero 20 Años Que Empezaron A Hacer Estos Ejercicios De Querer Tocar Ahora Platíquenme Que Cosas Es Lo Que Ustedes Tocan Pues Digamos Una De Las Formas De Pues De Explicarlo Es Pues Que La Diversidad Musical En México Es Muy Grande Es Muy Muy Grande Entonces Hay Música Pues Local Regional Nosotros Yo Yo lo puedo decir Así De Manera Personal Lo Que Nos Enseñaron En El Conservatorio Es Música Europea Entonces Uno Se Vuelve Digamos Este Hábil En Ese Tipo De Música Pero Uno Desconoce Todo Lo Demás A Pesar De Que En Mi Caso Somos De Oaxaca Pues Yo Conozco La Música De Oaxaca Pero No Conocía Las Regiones Del País En México Y Hay Mucha Música Muy Interesante Y Música Muy Compleja Ahí es Donde Yo Me di Cuenta Que Cuando Terminé De Estudiar Música Yo Pensé Que Ya era Todo Ya Soy Músico Y Es Cuando Ellos Me Invitan El Maestro Eduardo Velásquez Que es Maestro De Bellas Artes Luis Antonio Ramírez Me Porque Es Música Mexicana Yo Tocaba El Violín Y Me Enfrento A tocar Zones Huastecos Yo Los Desconocía Yo Tenía Un Requito Jarocho Y Me Piden Que Les Ayude Con El Requito Jarocho Yo Dije Le Pongo Cuerdas Y Ha De Ser Bien Fácil También Yo Tocaba El Acordeón Y Me Dicen Necesitamos Que Nos Ayudes A Tocar Polkas Y Dije Pues Ha De Ser Bien Fácil También Pues No Me Metí En Líos Ahí Me Di Cuenta Que Tuve Que Empezar Desde Cero Otra Vez Si Si Porque No Es Lo Mismo Es Muy Complejo Y Lo Que Dice Luis Antonio Hay Que Ver La Música Mexicana Con Mucho Respeto Si No Es Nada Más Tocar Por Tocar Es Aprender Y Es Lo Que Lo Que Hemos Digamos Ahí Se Dirigió Entonces Nos Enfocamos Como Grupo Conocer Aprender Tener Instrumentos Originales Y Pues Buscar Algún Curso Buscar Algún Informante Ir A Las Comunidades Y Aprender Es Eso Aprender Porque De otra Forma A menos Si yo no soy Huasteco Es muy complicado Si no eres Huasteco Cantar Como Huasteco Tocar Como Huasteco Entonces Como lo dijo Luis Estamos Recreando Lo que Hemos Aprendido Entonces En general Tocamos Son Son Mexicano Tratando De abarcar Pues Desde Música De Marimba Chapaneca Ya dijimos Las Polcas Son Huasteco Son Jarocho Son Chistecos Las Chilenas Este El Chotis Todas las Ramificaciones Pues De la De la Música Los Jalabes Los Valses Es Demasiado Y Por eso Se ha Caracterizado También El Grupo Porque Hacemos A veces La Función Completa Para Los Grupos De Danza Y Tocamos Todo Muchos Estados Jalisco Nayarit Tamaulipas Veracruz Y Tenemos Que hacer Ese Cambio De Instrumentación Y Pues Como Que Cambiar El El Chit Y Meternos En El Papel Como Como Los Actores ¿No? Metemos En el Papel De Como Los Músicos De Hay Todo Lo Que Hemos Aprendido Entonces En general Es Son Sí O Son Es Creo Que La Palabra Que Puede En General Muchas Regiones Son 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 Huasteco Son Jarocho Son De Tierra Caliente Son De Tarima Son Navajeño Son Arriveño Este En General Creo Que La Palabra Son Abarca Bastante Este Hablando De Las Canciones De La Música Que Se Toca En La República Mexica En Palabra Son Son Ahora bien Para una persona Como yo Que Creció En Esta Cuestión De La Cultura Que Nos Dio Televisa A Través De Sus Películas Yo Yo Recuerdo Mucha Mucho Una Escena De Pedro Infante En La Película De Los Tres Huastecos Donde De Repente Este Actor Que Le Decían Mantequilla Está Tocando El Violín Pero Lo Hace Así De Que Llega Pedro Infante Le Dice No Así No Y Y Empieza A Hacer El Son De El Son De Este Huasteco Y Ahora bien Me comentan Que hay Huasteca Hidalguense Veracruzana Y Tamaulipeca ¿Habría Alguna Diferencia En lo que Ahorita Mencionaba Que hay Diferentes Zones Si hay Diferencia En Estras Tres Zonas Que Conforman La Huasteca O Estas Tres Huasteca Pues Creo Que Es Una Cuestión De Estilo Es Un Estilo Y Aparte En La Cuestión Así En Lo En En Vestuario Se Nota Más Ahí Esa Diferencia De Las Huastecas Hablando Del Espectáculo Más Tradicionalmente No es tan Notorio Cómo Están Vestidos Ni En La La Música Yo creo Que Sí Por Ejemplo Es más Arrebatado Son Son El Que sea En Tamaulipas Que Acá en Hidalgo Que Siempre Más Suave Es Un Más Suave Es Es Una Cuestión De Estilo Yo Creo Sí Y Bueno Es Verdad Lo Que Pasa Es Que Vemos El Folklore Y Lo Hemos Catalogado Lo Tenemos Presente En Un Escenario O Con Un Estadio Definido Cosa Que Para Nosotros Por Ejemplo A Los Andalos Por Veracruz Es Totalmente Diferente Fum A Matla Ya Son Fiestas Una Fiesta Donde No Hay Estilo De Estilo No Hay Una Coreografía Estas Coreografías Que Son Como Tablas Rítmicas Que Se Hacen En Los Ballets Pues Que Nos Estamos Acosolados Y Pensamos Que Forzosamente Ese Es El Folklore Y No O sea En Lo Personal A Mi Lo Que Me Llamó Mucho Del Folklore Del Sol Jaroche En Específico Es Que Es Convivir O sea El Fandango Es Fiesta Y En La Fiesta Cada Quien Aporta Lo Que Tienen Unos Llevan El Café Otros Llevan Algo Comer O Lo Que Sea Y Otros Llevan Su Instrumento Y Se Sabe Por así Que Se Suben A Tocar Y No Importa Si Uno Es Bueno El Otro Es Más O Menos No Importa Que El Otro Desafine No El Chiste Es Convivir No No La Pos Esa De Yo Soy El Artista Y Tú Cállate No No En La Fiesta Como Tal Se Ponen Todos Alrededor De La Tarina Se Chingan Un Buen Trave De Aguardiente Y A Sonar Como Hermanos Para Pasarla Bien Cosa Que De Repente A Nosotros Como De La Ciudad Pues Estábamos Acostumbrados Al Artista En El Escenario A Las Luces Al Vestuario No Sé Por Un Carroche Del Blanco Imagínate En La Sierra Como Vamos Hablar De Blanco Este Más En Época De Lluvia Entonces Este Este Rollo De Ver Ese México Pues Que Nosotros De Alguna Forma Desconocíamos Eso Fue Lo Que Nos Llamó Y El Poder Yo De Repente Estar Con Fandango Y Estar Volteo Y Veo Al No Ser Guitarista De Mono Blanco Hacia Alguien Que Yo Admiro Y Verlo Ahí Tocando Con Nosotros Sin Ningún Este Pose Puta Eso Para Mí Fue Lo Más Chingón Porque De Repente Si Se Malacostumó A ver A Los Artistas Y Más A Los Tienen Cierta Fama Y Acá No Acá Lo Es Como Un Con Un Fiesta Cada Uno Me Imagino Por Diferentes Razones Ha Tener Cierta Influencias ¿Pudieron Platicar Quienes Han Incluido Para Que Ustedes Hagan Este Tipo De Música Es Que A mi Lo Primero Que Me Llamó Fue El Son Jarocho A pesar De Que Mi Mamá Es De La Huasteca Y Lo Primero Que Yo Escuché Y Me Son 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 Madera También Son Pero Los Que Yo Fueron Hace Un Chino Tiempo Que Los Escuche Y Hago Llamó Blanco Este Que Me Me Llevaron Mucho La Atención Y A partir De Ahí Me Dio Por Este Por Querer Me Acercar A La Música Tradicional Si En mi Caso A mi Lo Que Me Movió Así Totalmente Fue Que Pues Ese Arraigo Que Yo Tengo Hacia Mi Pueblo Pues La Paisajes La Comida El Clima La Gente A mi Me 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 Yo Me 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 Músicos Antiguos Los Que Yo Veía Cuando Era Niño Los Señores Ya Muy Grandes Que Tocaban El Violín O La Orquesta Antigua La Orquesta De Chilenas Este Pues Yo Los Admiraba Porque Me Gustaba La Música Pero Ya Las Nuevas Generaciones No Lo Aprendían Aprendían Otras Cosas Entonces Yo Vi Ese Fenómeno De Que Los Jóvenes De Mi Edad De Ese Entonces Pues Tocaban Teclados Electrónicos Y Tocaban Cumbias Tocaban Cosas De Otros Lugares Y Cuando Empezaron A Pues Por la Edad Empezaron A Fallecer Los Músicos Antiguos Pues Uno Se Da Cuenta Que Entonces Es Alarmante O sea Es Una Una Situación De Que Eso Va Desaparecer En algún Momento Entonces Dije Bueno Y esto Donde se Aprende Esto Donde Por ejemplo Cantaban En el Visteco Violines Que ellos Hacían No Era Un Violín Afinado Así En Muy Exacto No Pues Había Un Acera Ahí Que ellos Conseguían No Había Verera No Había Estas Cosas Cuando uno Ve eso Uno Dice Bueno Pues Es que Esto Es lo Bonito Esto Es lo Lo Digamos Este Verdaderamente La verdadera Música Mexicana Es esa ¿Verdad? No No Lo Que El Estereotipo Y Entonces Eso Fue Lo que A mí Me Me Movió Porque Cuando Me Enfrenté A eso Yo Dije Bueno Ya Me di Cuenta Que No Es Fácil Ya Me Di Cuenta Que Entonces Pues Uno Tiene Que Respeto Aprender No Hay Otra No Hay Otra Forma Aprender Y Bueno Ese Ha sido Mi Inspiración Por así Decirlo Mi Deseo Mi deseo De aprender Ya En el Camino Bueno Ya Nos Toca Representar La Música Tradicional Pero En general Es eso Es lo Que Habíamos Comentado Hace Rato Cuando Entré Yo A la Escuela De Música Pues Lo Primero Que Conocí Pues Pues Si Fue La Música Académica Leer Partituras La Guitarra Interpretar Y Todo Este Lenguaje Deporte Académico Me Gustaba Mucho Pero Resulta Que Igual Que Toño La Primera Música Tradicional Con la Que Me Encontré Fue El Son Jarocho Fue El Y Nance A Tocar Son Jarocho Y No Tocas Bien La Guitarra Agárrate Este Este Instrumento Es como La Guitarra Un Rectito Tradicional Tiene Cuatro Cuerdas La Guitarra Tiene Seis Entonces Pues Resulta Que Empiezo A Escuchar La Música Y De De Echa Uno O No Sé Pero Eso Fue Algo Muy Personal Que Me Pasó Entré Yo Como No Sé Si Menospreciando Pero No No Le Tomé El Respeto Le Tomé El Respeto Debido A Lo Que Empecé A Escuchar Los Son Y Ah Está En Do Y Otra Otro Son Y Ah También Está En Do Y Así Empecé Con Esto De Son Jarocho Y Resulta Que Enfrentándome Con El Instrumento Ya Fue Donde Donde Me di cuenta Que No Era Nada Fácil Porque Musicalmente Hablando Pues Todos Todos O La Mayoría De Los Zones Estaban En Un tono En Do Es Un tono Muy Común Digamos Pero Cada Zona En Particular Tiene Sus Células Rítmicas Muy Particular Y Empezando Yo Ese Trabajo De Exploración Resulta Que Me Empiezo A Encontrar A A Guitarristas De La Tradición Jarocho La Tradición Jarocha Y No Fue Cuando Cuando Me Encantaron Estos Músicos Porque No Tenían Esta Escuela Académica Esta Formación Que Por E Nosotros Tuvimos Y Que Hacían Con El Instrumento Unas Cosas Increíbles Maravillas Todavía Me Asombro Y Todavía No Toco Como Debería De Tocar Eso Hay Que Decirlo Nosotros Tratamos De 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 Reinterpretar La Música Tradicional Pero Lo Más Cercana Posible Pero Digamos Que No No Tenemos Para Ser Huasteco O Tocar Bien Un Son Huasteco Llámese El Son Que Sea Yo Creo Que Si hay Que Si hay Que Estar En El Lugar De Origen Hay Que Haber Nacido Allá Hay Hay Que Haber Nacido Allá Entonces No Pues Empecé Primero Con Los Guitarristas Y Quedé Maravillero Con Esos Músicos Llámese El Requintista Ramón Son De Madera Este El Requintista Noé De Los Cojolites Que Hay Vídeos De Hace Muchos Años Donde Están Niños Chiquitos Niños Tocando Ya Los Hay Vídeos Ya Más Jóvenes Y Haciendo Con 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 Instrumentos Cosas Geniales Y Pues Ellos Sin El Lenguaje Académico Sino Un Desarrollo Natural De La Música Y Natural A Niveles Increíbles Entonces Resulta Que Empezamos Con Esto De Explorar Otra Música De Otras Regiones Del País Y En Todas En Todas Las Regiones De Increíbles No Académicos Que Con Sus Instrumentos Son Increíbles O sea Son Genialidades Excelentes Yo creo Que Todos Conocen Por ejemplo El trío Chicontepec Cuásticos De Muchos Años Conjunto Monoblanco De Jarochos De Hermanos Tandero Ajá O sea Gente Virtuosa Hay gente Que se dio a Conocer Por su Virtud Como Músicos Entonces Pues Yo creo Que Esa Inspiración O Ese Eso Que Me fue Alentando En lo Particular Fue Descubriendo Músicos Tan Talentosos Este De Todas Las Regiones De La Música Tradicional Mexicana Ahora Ustedes Que andan En este Ámbito Del Son Me Pudieron Recomendar Ya sea Grupo O Melodías Que Pudieran Decir Mira Para que Más o Menos Para la Siguiente Nos Puedas Entender Tienes Que Escuchar Estos Grupos O Tienes Que Escuchar Estas Melodías Para Estar Más o Menos Ahí Que Ella Tema De Conversación Para Mí me encanta El Zapatero Pero Con Lenguikani 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 Se llama El Grupo Y La Pieza Se llama El Zapateado Esa Es una Pieza Para Mí Porque Yo me Toca El Arrolla Del Arpa No No Es Mi Respeto O sea Cuando Vamos De Jarruchos Yo Toca Arpa Se me Hace Increíble Artista Veracruzano También Es una Pieza Que Es O sea Inicias Una Parte Y De Repente Vas A Otro Zon En Un Solo Zon Vas Así Tocando De Repente Te Vas A Otro Y De Repente Te Quedan Así Increíble ¿Y Con Que Grupo O Con Que Person Pues A Mi Me Encantan Estos De Lenguikani No Sé Con Muchos 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 Que Apenas Me Regresé A Escuchar Este Atrochicontepec Son Huastecos Y La Verdad Es Que Están Increíbles Lo Que Escuches De Atrochicontepec Son Geniales Discos De Acetapos De Hace Veinte Anos Son Genial Lindos Pues Este Hasta Ahí No 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 Pues A Mi Me Me Es Un referente Así Gigantesco Así Enorme Es El Maestro Juan Reynoso Maestro Juan Reynoso Es El Paganino De Tierra Caliente Entonces Este Es Este Fenómeno Que Decimos Ellos No 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 Hicieron La Música Académica Ellos Son Ellos Nacieron Y Crecieron Con Nosotros Muchos Años Hemos Hemos Hido Trabajo De Copiar Emular Hacer Como un Cover De lo Que Ya Está Eso De Alguna Manera Podemos Decir Que Es Fácil En Cambio Por El Maestro Reynoso Pues Es Creador Es Compositor Letra Música Y La Música Muy Desarrollada Uno Que Pues Estructuras Musicales Uno Escucha Más Reynoso Y Es Otro Nivel Dio Clínicas En Europa Por Ejemplo Violinistas Clásicos El Basilón De Takámbar Es Es El Basilón El Basilón De Takámbar Hola Este Una Que A mí Me Encanta Que Es El Así Se Lama Son De Redense Y Pues La Tortolita Que Es También De Estas Canciones Se Nos Quedan Así Como En el Caso Del Violin Por Ejemplo Yo Quiero Tocar Eso O sea Yo Lo Escucho Y Lo Quiero Tocar Y Empiezo A Intentarlo Y Pues Nunca Me Gusta Siempre Quiero Sonar Así Como Es Una Misión Muy Difícil Porque Hay Que Nacer Allá Y Bueno Lo Que También Si Presumo Siempre Yo Que Soy De Oaxaca Son Los Músicos Bajacón En Cada Pueblo Hay Una Banda Es Mucha Tradición Los Niños Tocan Desde Pequeñitos Entonces Sería Eso El Nivel Musical Y Las Digamos Los Jóvenes Que Nacieron Allá Siguen Siendo Jóvenes Pero Ya se enriquecen de otras de otras corrientes musicales, eso a mí se me hace muy difícil los sonics ese grupo es ellos son de ahí, ellos tocaron mucho tiempo son de ahí y de repente hacen cosas maravillosas ese sería mi es mi top es donde uno va a dejar el alma con estos tres ¿cuáles tres? pues son de madera son de madera hablando de musicalmente del desarrollo hay una composición del maestro Ramón que se llama el sueño de Santiago o los sueños de Santiago que es un es un son que compone que tiene un crecimiento musical este es hermoso es una genialidad esa el sueño de Santiago de son de madera los cocolites ellos están muy muy activos creo que más que son de madera y que sonics han sacado muchos más discos los cocolites es que es difícil con ellos pero ahorita del disco actual hay una que se llama el colibrí más bien del disco anterior porque van a sacar o están sacando creo que ahorita se llama el colibrí de los cocolites también es es igual ese desarrollo musical que se escucha la tradición pero también ya se escucha lo nuevo que están haciendo ellos dos y de zonas huastecos no este quien podría decir o sea por citarlo no es alguien de tradición pero hay un maestro que vive aquí en la ciudad de México que se llama Edgar mejor conocido como el chamaco y por ahí ahí tienen unas grabaciones como los chiles en en las redes sociales es una muestra de que es posible a pesar de que no no somos de de originarios de 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 las regiones este no el maestro Edgar el chamaco este ha sido un violinista increíble huasteco y y codeándose con con gente de la huasteca y este que que tiene un virtuosismo este hasta la fecha pues todavía este muy muy apreciado entonces los chiles el el tema que quieran escucharse pudiera yo a mí se me pasó un grupo y creo que se tiene que mencionar este hace un buen de rato yo fui a los huesos de culturas populares estaba un encuentro de música tradicional mexicana y de repente se subió un grupo que a mí me partió una manera que se llamaba así chisísimo en ese momento cabrón cabrón total que ya tocaron me acerqué casi casi los besaba así y resulta que me dicen que al otro día iban a tocar donde tocan se fue sábado al otro día iban a tocar aquí en el palacio municipal de mesa ya los fui a ver y resulta entonces que ahí estaba el Efren el Efren Pañán y por ahí está el Arturo Bosque que son de mesa yo me quedo así y son estos maestros son cuates que han estado en el folclor el montón de años el montón de años y que muy buenos también y pues bueno o sea tocamos con los folcloristas tocando con Amparo Ochoa tocando con Oscar Chávez bueno una lista interminable bueno de estos dos que conozco de aquí de mesa que es Efren y el maestro Arturo Bosque Arturo Bosque es el Chamín pero este no con la camada esa camadita que traen increíble musicas todos entonces no son no son músicos de la región pero hacen muy bien muy 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 bien si lo que decíamos se han desarrollado bastante también y pues han viajado conoce el medio mundo a lo infinito y más allá este porque llevan años haciendo esto y lo hacen súper chingo ¿para dónde va la molienda por? pues año 2021 ajá ¿para dónde va la molienda? pues justo estamos en esa transición queremos destaparnos queremos salir por fin pues yo lo decía un tanto en broma un tanto en serie que pues hay un paso natural de este trabajo de hacer covers por detrás por poner una palabra ahí y el trabajo de las creaciones propias pues por ejemplo hablando de los folcloristas nosotros pues somos como como el de esa línea ¿no? como que son nuestros maestros ellos Sacil también son nuestros maestros porque nosotros estamos en esta línea del folclor mexicano sin embargo pues Sacil ha hecho cosas creativas muy grandes muy muy importantes ¿no? uno también quiere aprender eso ajá porque no nos podemos quedar con que todo esté resuelto ¿no? entonces en esa inquietud de la creatividad pues hemos hecho algunas piezas canciones propias que pues nadie conoce ¿no? porque no hay una producción discográfica no hay una difusión lo último que hemos hecho hablando de grabaciones pues es un disco donde precisamente recopilamos son jarocho son huasteco son desde México y salieron 24 canciones ahí que están grabadas que ya no salió en forma ni hubo presentación oficial porque la pandemia ¿no? etc se ha alargado hablando del día de hoy el proyecto que tenemos en puerta hablando de música es pues la grabación de un disco con temas originales temas de nosotros los tres los tres componemos tenemos no solamente el pues el que hacer el trabajo el trabajo este creativo y de alguna manera bueno como grupo pues tenemos ya ciertos cimientos que nos permiten pues hacer colaboración nosotros y adaptar lo que ya hacemos que es la música tradicional pues a nuestras composiciones entonces estamos en eso de hecho que tiene dos días que fuimos a una entrevista televisión por internet y ahí pues presentamos dos piezas de nosotros a manera de adelanto no están grabadas ni nada pero ya lo presentamos así como para dar a conocer nuestras canciones y yo creo que en un corto plazo pues ese es el siguiente paso en lo que estamos hacer un disco ahí de creaciones propias sin dejar el ah claro tocar el folclore esa es como esa chamba ahí está y queremos ir aprendiendo y vamos a tratar de sacar más repertorio de llegar a buscar ese nivel anhelado de interpretación que se quiere lo que se pretende pues pero pues sí hacer otra otra ramificación y irmos por este rollo de de hacer música propia y por el fin y al cabo creo que cuando al menos yo fue como la idea de dije ay quiero aprender música mexicana para cuando yo componga como lo hice en su momento Moncayo por ejemplo con Suboapango que sonara a música mexicana porque pues en las escuelas pues todo el argumento que te dan es totalmente una visión europea una visión clásica académica y tú quieres tener un sonido como lo hizo en su momento Villalobos con música de Brasil ¿no? Esa es la idea ¿no? es mantenernos por este rollo porque nos gusta hacer música tradicional este nos buscan ya y a veces aunque no queramos así de a ver venganse muchachos ya nos llaman ¿no? y este y por otro lado pues este César compone muy bonito Omar también y pues yo ahí le hago el cuento también he hecho mis pininos y pues la idea va a ser este llegar al a este otro punto que va a ser componente Omar mucho amor Maestro ¿para dónde va la molienda? El primer ciclo está cerrado con ese disquito que no ha salido por esto de la pandemia que nos atoró el proyecto el año pasado se llama Majamiento que todo sigue la espinita que nos la vamos a sacar esperemos que antes de que cierre este año esta es una presentación formal del material que se grabó y es una recopilación de la música tradicional por la que hemos que hemos pasado que hemos tocado ya bastante ahorita sigue esta producción que estoy muy entusiasmado porque lo hemos platicado ya varios años atrás y nunca se ha concretado esto de las composiciones nuevas igual por los vaivenes a veces de las vidas personales de cada uno que han pasado cosas y han detenido esa situación pero pues es eso y pues creo que el proyecto siempre se ha manejado también gracias a que nos ha buscado la gente y gracias a que la gente sabe que tenemos este algunos años hemos hecho giras de corte este internacional hemos tenido la oportunidad de salir a otros países este a interpretar la música tradicional mexicana y a interpretarla para para este ballets de corte folclórico entonces pues que espero yo espero que nos sigan invitando para ese tipo de proyectos de de giras este seguimos igual con el dedo en esto de tocar en festivales aquí en la república y donde se pueda o sea independientemente de los ballets de música tradicional y bueno creo que pues eso ahorita lo que está encaminada la la molienda este pájaro carpintero para trabajar se agacha en que encuentra su agujero hasta en un pico de retarcha y yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha con mi muchacha ¡Gracias!